No, no estoy bien. Dice que pasa por el punto... F de 1 igual a 0. Dice que F de x, ¿no? Eh... ¿Qué? Menos 1 es 0 que me digo. Punto menos 1 es 0. Entonces, integro esto... Lo suyo sería mínimo como un múltiplo, x. Que es elevado a menos x para el show. Integro esto que es menos x. Mira, ¿y este qué? Ahora tiene que ser contigo. Si sustituyo el 0 aquí... Si es derivable es continuo. Ah, no. Si es derivable es continuo. Si es continuo no tengo que hacer derivable. Ya, ya. Y ahora, 0 más 0. Con lo cual... Aquí sale 1 más C1 igual a 0. Y luego, sustituyo el C de menos 1. El menos 1 está aquí. E elevado a... E elevado a... Menos menos 1. Más C1 igual a c. Con lo cual, elevado a 1. Más C1 igual a 0. Con lo cual, C1 tiene que ser menos g. Y 1 menos g igual a 0. Y 1 menos g igual a 0. Ya. ¿Cómo te ha quedado? Me pide también usted la cuestión de la recta tangente en x igual a 1. Vale. ¿Qué es la recta tangente? No. No. La recta tangente es igual a f de x sub 0. Sí. Más f prima de x sub 0. Por x. Me da 5. ¿En qué punto? Sí. En x igual a 1. En x sub 0 igual a 1. O algo. O algo. Pues, hago f de 1. ¿Eh? F de 1 sería sustituir 1 aquí. Sería menos 1 más 0. Menos 1 más 1 menos g. Me da 5. La x. Es. Hago f prima de 1. Hago f prima de 1. Hago f prima de 1. Es sustituir 1 aquí. Y menos 5 que no vale. Aquí en este lado. Menos 1. Sustituir igual a f de 1 que es e. Más f prima de 1 que es menos 1. Por x menos x sub 0 que es 1. Esa es la cuestión de la recta tangente, ¿no? No.